El departamento del Casanare se vista de gala para recibir el primer encuentro, el primer festival de Arpas 2015. Tenemos aquí uno de sus exponentes. Señoras y señores, Carlos Quintero en las Mañanas conmigo. ¡Qué bonito! Un aplauso grande para el maestro Carlos que nos acompaña en el día de hoy. Maestro Carlos, ¿cómo está usted? Bienvenido. Vamos primero a hablar sobre este primer gran encuentro, o es reiterativo cada año, Encuentro Internacional de Arpas. Háblenos un tanto al respecto. Fernan, Moni, muchas gracias por la invitación. Gracias al Canal 1, a Mañanas 1, que soy un fiel admirador, lo confieso. Me parece muy bien. De ustedes. Gracias. Y nosotros de este Arte del Arpa. Y bueno, la invitación es para que el 26, 27 y 28 nos acompañen a Paz de Ariporo, a Yopal, al primer encuentro mundial de arpistas. Este es el primer evento que vamos a hacer en Colombia. ¿Ah, sí? Ah, es el primer evento. En Venezuela lo hacen mucho, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos el año pasado en Los Ángeles, California, que lo hicieron allí. Yo estuve participando, representando a Colombia y bueno, este año pues yo me reuní con un grupo de amigos, con el apoyo de la gobernación y la alcaldía de Paz de Ariporo y la alcaldía de Yopal. Bueno, nos vamos a reunir y vamos a hacer el primer encuentro mundial de arpistas. ¡Qué maravilla! Y ya saben ustedes de qué países vienen a este encuentro. Claro, por supuesto. Tenemos, yo creo que la oportunidad de ver en Colombia, que pocas veces se ve, el maestro Alfredo Rolando Ortiz, el arpista quizá más conocido en el ámbito internacional del arpa paraguaya, porque él, incluso el maestro Alfredo Rolando Ortiz, no siendo paraguayo, fue el que hizo conocer la música paraguaya, a través de sus canciones del arpa, el pájaro chowí, el pájaro campana, todas estas canciones que ustedes escuchan, es el maestro Alfredo Rolando Ortiz. Muy bueno. Y también vamos a tener algunos invitados del oriente, por ahí leí que... Bueno, viene Japón, una arpista japonesa, y Mamura Natsumi, que va a estar con nosotros también, va a estar el maestro Alberto de la Rosa de México. Bueno, de México vamos a tener una gran colonia que nos va a acompañar también. Maestro, ¿el arpa difiere muchas veces del diapasón, de las cuerdas? ¿Hay diferente tipo de arpas en el mundo? Claro, por supuesto, nosotros el arpa llanera que lo interpretamos en Colombia, y en Venezuela también, que se interpreta el arpa llanera en los llanos de Colombia y de Venezuela, y por supuesto, en Veracruz, en México, está el arpa jarocha, y en Jalisco, el arpa jalisciense, y por supuesto que el arpa de Paraguay, el arpa peruana, chilena, argentina, bueno, ahorita se nos incorpora el arpa japonesa que la vamos a tener con nosotros, y pues bueno, invitadísimos. Carlitos, ¿pero cuál es la diferencia entre todas estas arpas? ¿El sonido que imiten, el número de cuerdas, la forma? Bueno, es básicamente como la estructura del arpa. Nosotros hemos adaptado el arpa al arpa llanera, porque sí, el arpa es una sola, ¿no? Lo que pasa es que cada quien la va adaptando y modificando a, bueno, a cómo se acomode. De pronto, la mamá del arpa, y usted me corregirá, fue la Lira, en otras épocas, que se tocaba para los reyes y los edipcios, ¿puede ser? Sí, puede ser. De acuerdo. Hay una canción que usted tiene en su más reciente trabajo, porque vamos a hacer una degustación a través del arpa, que es un clásico de la música llanera, que es carmentea. ¿Cómo suena con su arpa, maestro? La música llanera, que es carmentea. La música llanera, que es carmentea. Carlitos. La música llanera con los artistas que vienen también a acompañarnos esta vez. La corporación cargada un abrazo y un saludo, y muy pronto nos vamos a ver allí. Maestro, el arpa tiene una particularidad, que es que tiene unas cuerdas que son las que llevan la armonía, y otras las que llevan la melodía, ¿de acuerdo? Sí, señor. Bueno, y entonces, Mónica quiere aprender un tutorial rápidamente de cómo aprender arpa. Si usted está amable, maestro, explíquenle cómo es. A ver, entonces, primero que todo. Me da miedo dañarla. No, no, no. Al contrario, seré muy complacido y, claro, lógicamente. Párele, bolas. Es que tienen diferentes colores, ¿no? Si somos zurdos, entonces vamos a hacer la parte de la parte melódica con la mano izquierda, y los bajos con la mano derecha. ¿Y si soy zurdo? ¿Tú eres zurdo? No, diestra. Entonces, al contrario. Al contrario, el arpa va. Ok. ¿Acá? Ok. Y aquí hacemos, perdón, las manos se colocan de acuerdo a, cada cuerda es una nota, ¿verdad? ¿Y cómo se debe distribuir los dedos? Entonces, sería, esto es un la, esto es un la, cada octava es un la. Esto sería, vendría siendo dedo uno, dos, perdón, tres, cuatro, suavecito. Eso no hay que tensionar los dedos. Se la estoy apretando. Y los bajos sí se hacen con la, exactamente, igualmente. Listo. Ok, ¿y ahora? Suena, que suena. Cuerda por cuerda, entonces va haciendo. Exactamente. ¿Cordina con la derecha? Sí, claro. Pero va soltando dedo a dedo para que haga la nota. Bueno, estas sí son más duras, ¿no? Sí, claro. Más gruesas. Por lo que estos son los bajos, son más gruesos. Esta es la parte melódica que van las partes. Ok. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Esto se llama una canción. Y tú unas clasecitas. Una canción sin melodía, pero impresionante. Muy impresionante. Pero me esforcé. Pero impresionante. Mira, esa me partió la uñito. Mentira. ¿La uñales se le partió o no? Carlitos, ¿cómo está el nivel educativo en los niños en Paya Riporo? ¿Están de verdad queriendo aprender a tocar esos instrumentos que son de la región? Bueno, la idea de nosotros precisamente con este encuentro mundial de arpistas es llevar también nuestro granito de arena para que los niños en los colegios aprendan a interpretar el arpa, no solamente el arpa llanera, van a tener la oportunidad de estar con todos estos países, todos estos maestros que nos van a acompañar, van a tener la oportunidad los niños de los colegios. Entonces, algo que vamos a sembrar nosotros y que el gobierno nacional y el gobierno departamental y municipal se hayan también caracterizado mucho por esto, porque usted ve escuelas de joropo, de danza, de canto, de instrumentos en todos los colegios. Y eso es lo que nosotros queremos también aportar con este encuentro mundial, precisamente es eso, que los niños y que se quede grabado en el corazón, la mente y en las manos de los niños también. Pues, catar y mantener la mano. Esto, Carlos Quintero, importante, como en algunas veces las melodías o los ritmos mejor cambian de melodías, en el vallenato está el paseo, está la puya y demás. ¿Hay ritmos distintos en el tema del arpa y especialmente la música puertorita del llano? Claro. ¿Por qué no me hace, por favor, una demostración de canto? Lo que estábamos escuchando ahorita de fondo, que eso es una tonada. Una tonada, a ver, por favor. Queríamos hacerle una tonada también en homenaje a ese gran actor, Fran Ramírez, paisano. Ah, fantástico, es paisano suyo. Claro, aguasileño, él es de Aguasuno. Pero qué maravilla. Yo soy paliariporeño, pero es paisano mío. ¿Quieres hacerle un homenaje a Fran? Yo voy a hacer un homenaje con una tonada llanera, que es la tonada que se interpreta para cuando nosotros precisamente despedimos un paisano, un amigo, un familiar. Por favor, por favor. Gracias. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Maestro Quintero no sabe la alegría de tenerlo aquí en el programa. Ya saben ustedes, un gran, gran encuentro que obviamente estaremos muy pendientes de su festival, de su actividad. Hay un CD, hay un CD que obviamente me imagino que está en el mercado, que obviamente se lo recomendamos especialmente para la gente que le gusta la música folclórica. Bueno, ese es suyo, Nani. Muchas gracias. Y también tengo el de Moni. Cristo maestro.